Escucha a tus ángeles. Este mensaje es para ti. Canalizado con mucho amor por una servidora de Dios, libertad, castro, cano. Abre tu corazón y siéntelo desde ahí. Permite que el sonido te conecte y conviértelo en una experiencia. Conexión con el Arcángel Samuel Activa de manera automática su código sagrado 7, 2, 5 Y conviértete en un canal y en una espiral de energía rosa activándose en ti el amor El amor puro El amor propio El amor incondicional El amor divino Siente como el amor Se integra En cada una de tus partículas Mientras tú Escuchas Al Arcángel Samuel Espacio sagrado Espacio sagrado Tú eres un espacio sagrado Extensión divina en la tierra A través de ti A través de ti Dios Expande sus ideas Su evolución Sus formas Sus maneras Sus maneras Su esencia Tú Eres un espacio sagrado Un templo Un templo Un templo Un templo que alberga El alma sagrada La esencia divina Tú Eres el espacio sagrado Único Amado Siente Profundamente Ese espacio sagrado Que eres Cuánto amor Merece ese espacio ¿Qué puedes hacer En este momento? Por ese espacio sagrado Que tú custodias ¿Qué movimiento te pide? ¿Qué necesidades tiene? Porque ese espacio sagrado A veces Necesita restauración Y siempre Necesita cuidados Hoy es un buen momento Para entrar hacia adentro Y comunicarse Con ese yo Con ese yo profundo Con ese yo sabio Con ese yo Atemporal Con ese yo Que habita Eternamente En ese espacio sagrado En ese espacio sagrado En ese espacio sagrado Es de esa conexión Sentirás el impulso Sentirás el impulso De las decisiones que has de tomar Desde ese amor y respeto Desde ese amor y respeto total Sentirás la calma La protección La protección El poder La fuerza La sabiduría divina Para actuar O para parar O para parar Para comenzar O para finalizar pero todo desde ese amor total, desde ese respeto y honrando ese espacio sagrado, que es tu ser, que habita en tu cuerpo, observa, donde depositas ese espacio sagrado, de que lo rodeas, como lo nutres, como lo hidratas, como lo restauras, el multiverso es un gran espacio sagrado. Y tú, en esencia, eres un espacio sagrado del multiverso, receptáculo que contiene la esencia del mismo Dios. Te honro, te bendigo y te amo. Comparte este mensaje, comparte amor, comparte luz, comparte divinidad. Tu entorno lo está esperando. Te abrazo en mi corazón, te bendigo y te amo espacio sagrado.